¡Gracias por ver el video! Esta es la primera vez que esta edición del concurso se organiza online y todos esperamos que sea la última vez. En primer lugar, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todos los organizadores de este concurso que a pesar de las muchas dificultades han logrado un gran éxito organizativo. Me gustaría agradecer especialmente al profesor Juan Lago, el director artístico del concurso. Es un extraordinario honor para mí trabajar con los excelentes artistas y profesores que son miembros del jurado de este concurso. Debo admitir que el nivel artístico de los participantes en las semifinales fue extremadamente alto, con gran placer escuchamos a 41 pianistas. Se puede decir que la prueba de este alto nivel artístico de los pianistas es la decisión del jurado que decidió aceptar 14 pianistas para la final, es decir, cuatro personas más de las que establece el reglamento. Quisiera felicitar a todos los participantes de los semifinales por sus excelentes grabaciones. Pero como sucede en todos los concursos, el jurado tuvo que elegir, en caso de nuestro concurso, elegir solamente 14 pianistas. Queridos amigos de la Campeos Internacional Piano Competición, queridos pianistas y participantes de la semifinales, quiero introducirme a mi nombre. Mi nombre es Piotr Palecnyi y tengo el placer de ser el presidente de la Jury de la Competición. Esta es la primera vez, y espero que la última vez que esta edición de la Competición sea organizada online. Before all, I would like to express my deepest thanks to all organizers of this competition, who despite many difficulties, have achieved a great success. Let me express our thanks to Professor Juan Lago, Artistic Director of the Competition. It's a great honor for me to work with excellent artists and professors who are the members of the Jury of this competition. Artists like Dmitry Alekseyev, Roland O'Hora, Jan Lien, Juan Lago and me, Piotr Palecnyi. It was really a great pleasure to listen to 41 talented pianists and I must admit that the artistic level of the participants in the semifinal was very high. The proof that the level of the recordings was indeed very high is the decision of the jury who decided to accept 14 pianists for the final. That is four more pianists than the number established in the regulations. I would like to congratulate all the participants of the semifinals for their excellent recordings, but as in all competitions happened, the jury had to choose. In the case of our competition, we choose only 14 pianists. Well, thank you for waiting. I know everybody is waiting for the announcement of the semifinals results. So here is an alphabetical list of the names of our happy 14 finalists. number 9 Katrin Benson, USA Maria Eidmann, Germany Mehdi Gazi, Canada Elizaveta Klučereva, Russia Pavle Kristic, Bulgaria Pedro López Salas, Spanje Arsenji Mun, Russia Marija Narodetska, Ukraina Ilija Ovčorenko, Ukraina Jungho Park, South Korea German Skripachev, Russia Vitaly Starikov from Russia Yu Tuong Sun from China Once again, congratulations and good luck in the final of the competition See you soon! There is a dialogue here. Terrific Set. I will beabilir, just to read a few moments. The colony of the male has an political party and the company has a political party